Cuba Información Yarumi González Nadales es activista venezolana, promotora cultural, bailarina, actriz y es miembro del equipo de la televisora campesina comunitaria Terra TV sobre la que vamos a hablar en esta entrevista. Visita Europa y el País Vasco de la mano del núcleo de investigación Parte Artus y de la asociación IPES. Bueno, le damos la bienvenida. Gracias. Yarumi, y te quería preguntar en primer lugar, ¿qué es esto de Terra TV? Bueno, Terra TV es un proyecto de televisora que acompaña procesos de organización campesina y también procesos de organización que se están dando en espacios urbanos, un poco para visibilizar y dar notoriedad a toda la riqueza de ese tejido social que se está gestando como parte del proceso de la revolución bolivariana. ¿Cuándo surge Terra TV y en qué contexto, también un poco con qué finalidad? Bueno, aunque ya has adelantado un poco, ¿para qué está el proyecto en marcha? Tiene más o menos dos años de trabajo. De todas formas, bebe de una escuela, un espacio de formación que se llama la Escuela Popular Latinoamericana de Cine, Teatro y Televisión, que bueno, llevada, digamos, un poco liderada por el compañero Tiarri Derón, que bueno, ha sido también un compañero que ha aportado mucho a la comunicación popular en Venezuela, al desarrollo teórico, técnico, metodológico de la comunicación popular, y bueno, de la mano también de... siempre nutriéndose de la visión, la epistemología de la educación popular como herramienta de lucha. Y bueno, de ese proceso surge este proyecto de televisora campesina, digamos, como parte de esos objetivos, de esa finalidad, generar espacios de formación en el campo venezolano, entendiendo que la herramienta comunicacional como un valor dentro de la lucha, como un elemento estratégico dentro de la lucha y la organización de los pueblos. Y bueno, más o menos esa es como la idea. ¿Y cómo se organiza el trabajo dentro de Terra TV? Porque entiendo que se le da una importancia fuerte a la participación, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hecho, la relación siempre con las comunidades es una relación directa que viene dada por vínculos, alianzas con movimientos sociales, con líderes y lideresas dentro de los espacios, ¿no? Un poco esa relación para generar un acercamiento y bueno, también se parte de la metodología de la investigación participante, como también integrarse al espacio sabiendo que uno también, uno tiene una postura, una, o sea, llegas a los espacios con una postura, una historia de vida, o sea, tu visión también es política dentro del espacio. Y bueno, en esa relación con las comunidades se han planteado espacios de formación o espacios de acompañamiento a, bueno, ya dinámicas educativas, dinámicas incluso, bueno, que están más allá de, que están ya en el proceso de generar políticas dentro de los espacios, y bueno, acompañarlo tanto, por un lado se plantea la formación desde la herramienta comunicacional y por otro la visibilización o el registro de esos procesos como parte de ese servicio, de ese compromiso también con las comunidades, ¿no? Dar una mirada más justa, más aguda, que refleje, bueno, la complejidad de las relaciones que se tejen allí en esos espacios y bueno, también como una mirada en la que todos podamos vernos, ¿no? Un poco en las luces y sombras para poder también esclarecer un poco las necesidades, los conflictos presentes como parte también de ese avance, ¿no? Desde ese, digamos, el espacio de la conciencia y el reconocimiento del conflicto como un detonante también de la resolución, de los avances, de plantearse preguntas también, ¿no? Sobre la realidad y posibles salidas, ¿no? Tú vas avanzando, bueno, pues la relación, vamos a decir, dialéctica y muchas veces contradictoria con sus ciertas contradicciones, muchas veces entre movimiento campesino, bases y, bueno, ciertas, vamos a decir, estructuras de la dirigencia, incluso estructuras gubernamentales. En esta relación en la cual tanto el campesinado que apoya la revolución bolivariana como las estructuras de gobierno, ¿cómo se dan o cómo se viven estas contradicciones? Bueno, justamente hoy en la mañana estamos en un espacio de formación con uno de los compañeros que son parte de la gente que ha venido desarrollando o haciendo los vasos comunicantes para estos encuentros, ¿no? Entonces había una clase como de ciencias políticas, ¿no? Y se hablaba precisamente de esas contradicciones, de esa relación entre... En Venezuela, digamos, se han creado desde la práctica orgánica así también como desde la legislación del Estado una estructura que apunta hacia una nueva forma de organización de país, ¿no? que es el Estado Comunal. Entonces, claro, es lo que llamamos un Estado Constituyente frente a un Estado Constituido, que es el tradicional Estado burgués heredado desde la colonia, con, bueno, como sabemos, ¿no? Una estructura que responde a un patriarcado, a unas relaciones de dominación y de estructuras jerárquicas a ultranza, donde, bueno, las relaciones siempre van en función del beneficio del capital. Entonces, digamos, esas dos lógicas operan en la cultura, en el pueblo venezolano, ¿no? En su cultura, en su imaginario, en sus identidades. Entonces, claro, nosotros estamos en un momento importante de nuestra historia donde han habido muchos golpes y reveses, donde hay una disputa por la hegemonía y esa disputa por la hegemonía pasa porque incluso dentro de las instituciones gubernamentales hay lobbies de poder, pues, o sea, hay espacios, es un espacio en disputa. Nos resguardamos en un proyecto bolivariano y reconocemos al presidente Maduro como parte de la consecución de ese proyecto, pero sí, hay disputas dentro del Estado, dentro del gobierno, que son disputas que enriquecen. O sea, yo no lo veo como un aspecto, digamos, binario, antagónico, negativo, positivo, sino que es parte del proceso humano, ¿sabes? Es la historia viva. Entonces, sí, bueno, el campesinado está en ese juego de estrategias, ¿no? De plantearse estrategias con un Estado en el cual se han conseguido logros importantes. Hoy hablábamos del compañero Saúl, hablaba de la experiencia de las leyes del poder popular, del marco constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y cómo entre esas leyes, esas leyes están nutridas por una práctica, por una historia, por un acervo cultural ancestral de organización comunitaria, donde la gente se encuentra para resolver sus problemáticas, para identificar sus necesidades y avanzar sobre ellas. Eso es parte también de la historia humana. Entonces, tenemos, digamos, el gran logro de contar con una estructura que reconoce esas formas de gobierno, de autogobierno, y esas son las estructuras que estamos peleando. Esa es parte de la disputa, ¿no? En la práctica se ve, tanto, bueno, en la lucha por los territorios, en el avance, en el avance, por ejemplo, en el desarrollo de la agroecología, por ejemplo. Creo que es algo importante como nueva, como forma de relación con el campo, vista desde una posición, vista desde una relación más de respeto, un poco más conectada con las raíces ancestrales. Eso, vamos a decir, como un aspecto de, bueno, de logros, ¿no? Pero, por otra parte, algunos reveses, ¿no? Como el tema de que muchos campesinos están siendo desplazados de sus territorios. Hay una pugna en el campo, ¿no? Y el tema de la semilla, el acceso a insumos, que a su vez, bueno, representa otras contradicciones más. Bueno, apuntabas también el aspecto del Estado comunal, ese gran objetivo de transformación, ¿no? Hacia un proyecto socialista de país. Terra TV colabora con, o ha colaborado con varias de las comunas en procesos de formación. Cuéntanos un poco, ¿cuáles han sido? ¿Dónde se ubican? ¿Y qué es lo que, y qué trabajo habéis hecho? Bueno, se ha hecho un trabajo, se han hecho trabajos en distintas comunidades, digamos que las más notorias, ya por las características propias de esos espacios, es con la Comuna del Maizal y con la Comuna Alto de Lidice. Con la Comuna del Maizal se han hecho algunos acompañamientos registrando procesos de formación, procesos de organización que se están dando allí, ¿no? Y la idea es que, bueno, que la gente vea un poco las prácticas, las prácticas que se están llevando en esos espacios y como, sí, como es un referente para otras comunas, es importante visibilizar ese faro, ¿no? Entendiendo que, como, bueno, todo lo que hemos dicho, con toda la diversidad dinámica que ese espacio puede contener. Entonces, ese ha sido un espacio, digamos, importante, que se asumió, que se ha asumido, donde hay una relación y hay otra comuna que también es un referente actualmente, que es la Comuna Alto de Lidice, es una comuna que queda al noroeste de Caracas, un sector popular, en el cual hace poco más de dos años llevan un proceso más resoluto hacia la organización popular, y, bueno, poco a poco han ido concretando todo ese estamento, bueno, digamos, los pasos para la conformación, los pasos legales para la conformación de la comuna, pero más allá de esos pasos a nivel de instituciones, de la legalidad, está la práctica que los sostiene. Por último, te quería preguntar, porque tú eres actriz también, bailarina, estáis, o has aprovechado, una gira teatral que se llama, tengo anotado, igual a uno teatro, me gustaría que nos hablaras de ello y cómo has enlazado esta gira con luego el trabajo de tus charlas, de tus conferencias acerca de Terra TV. Bueno, la llegada aquí a la península ibérica fue por ese motivo, principalmente, venimos, como tú dijiste, yo hago vida en una agrupación teatral y fuimos invitados a unos festivales acá en la península, pues, y, bueno, hay una amistad con los compañeros que mencionaste, además de, más que una amistad, es encontrarse en la lucha, ¿no? Entonces, aprovechando la oportunidad de mi visita como un puente para visibilizar otras cosas, ¿no? Ya que, ciertamente, es difícil para las venezolanas, los venezolanos, poder movernos a otras partes del mundo por la situación de guerra económica en la que estábamos y toda la complejidad de lo que eso implica. De hecho, bueno, nuestra llegada fue gracias a que hicimos, a que nos movilizamos a partir de mecanismos de economía solidaria, pues, haciendo una vaca, ¿no? Pero una vaca que se sostenía tanto en actividades que, fiesta profundo, funciones profondas, como donaciones, aportes de amistades, y así, logramos concretar esta visita y, bueno, qué mejor oportunidad como para también visibilizar otras cosas, ¿no? Que es también parte de... Es también parte de la lógica que defendemos. O sea, no solamente quedarnos en nuestra individualidad, en logros individuales, éxitos personales, sino que como esos pequeños logros sirven también para apoyar algo mayor, algo que nos contiene a todos y que nos beneficia a todas y a todos, ¿no? Gracias. Gracias.